Muy buenas a todos y bienvenidos al día 5 de la serie de LEGO Fortnite Y bueno, tenemos un viaje muy importante de camino Nos vamos a ir al desierto, pero el único problema que hay es que no tengo la delta, no tengo nada Así que nos vamos a ir caminando, la verdad es que nos espera un pateillo Y nos hemos llevado unos pocos recursos, como por ejemplo, nos hemos llevado varias espadas lagas poco común Hachas forestal poco común Lo que pasa es que para ciertos recursos necesitamos el hacha raro o el pico raro para el desierto Pero no os preocupéis porque llevamos más o menos lo necesario para poder construir banco de trabajo y llegar a raro Ya veremos si llegamos, necesitamos varias cosas El problema es que nos falta mucho camino por delante, pero mucho camino por delante Y bueno, pues es necesario llegar, es necesario, ya veremos si nos enfrentamos a esto de una manera que pues muramos en el intento Pero bueno, necesitamos llegar urgente porque hay muchos recursos que necesitamos conforme vamos avanzando Y todos ellos están en el desierto y en la nieve, hay que adentrarse a hacer este desafío Bueno, empieza el frío Empieza el frío, tío Te acabo de empezar, eh Bueno, tengo frío, pero tampoco me quita vida O sea que tampoco supone un gran problema Según un poco de experiencia, un poco A la izquierda tenemos lo que es la nieve Entonces el desierto o el valle seco tiene que estar en esta dirección Ya veremos si acertamos o no Pero bueno, lo ideal es que se fuera a la noche Pero bueno, pues habrá que esperar La verdad es que la caminata viene siendo importante Hay que perder de vista la vida, nunca Y aparte tenemos madera por si acaso tenemos que pasar la noche en una cabaña sencilla con una hoguera Así que yo creo que no va a haber ningún problema Pero bueno, vamos perdiendo algo de vida ya, eh Vamos perdiendo ya y hay que tener bastante cuidado Lo que pasa, lo bueno es que como hay construcciones abandonadas como por ejemplo esta Te puedes resguardar mientras hace frío Pues así no tendrás ningún problema Quitad del medio, no, no Se va a ir jodiendo la toma, tío Nos metemos aquí y el frío pues se irá por momentos También llevamos carne a la brasa, llevamos 12 Pero también lleva huevo frito, llevamos setas, sorbete O sea, todo esto Está bien, está bien para subir un poco la vida Tiene cofre Aquí está Leche, cogemos la leche Qué importante Sigue haciendo frío Sigue haciendo frío Estamos en las praderas Y Deja llover, tío Vamos a la aventura, va Vamos que tengo comida y tengo todo Y nos va a tirar aquí hasta mañana, llegando al desierto Luego cuando lleguemos al desierto Pues nos hacemos una cabaña sencilla De 30 de madera E intentaremos Pues ahí farmear Lo que es caparazón de arena Necesitaremos Garra de lobuna de arena Todo eso nos hace falta Para mejorar el banco de trabajo A nivel raro A nivel raro Conseguiremos armas de nivel raro Y aparte Pues podremos farmear Flesh y madera Que nos pide Hacha rara Vale, ya ha dejado de llover Por lo menos ahora falta que sea De día ya Porque ya va siendo hora Que asco de esqueletos Por Dios Por Dios los esqueletos Y nos estamos perdiendo del rumbo Tenemos que ir Todo para allá Todo para allá Importante Cuando vayamos a Enfrentarnos a un girangrejo De arena Os voy a dar un tip Bastante importante Y bastante bueno Pues espérate Espérate Ahora os lo digo Puta Ahí estamos Como es carne a la brasa Tío Hostia Puta Estamos Y cogemos el cofre A ver que hay por aquí Bueno Una mierdecilla Tío Mierda Tío Lo que hay Yo creo que estamos ya Si no estamos enfrente Poco falta Sí Yo creo que estamos Porque está ahí el arco iris Más o menos Me he hecho una idea Ahí tenemos cactus Tenemos cactus allí Chavales Tenemos aquí El valle seco Hemos llegado La verdad Decirme que no Pero ha sido un pateo Importante Ha sido un pateo Importante La verdad Y bueno Hemos llegado al valle seco Hace calor Ya empezamos tío Si no ha entrado aún No ha entrado aún Está lloviendo Bueno hace calor Mientras no me quite mucha vida Y bueno Importante Vamos a ver los escarabajos De arena Como los derrotamos A ver si vemos Claro Lo importante es ver Buah Me está empezando a quitar vida ya Importante también Si tenemos vallas carchas Que yo no tengo Pero bueno Si tenéis vallas carchas A ver si con esto vale Sí Más o menos Como nos enfrentamos A los escarabajos Bueno A los girandejos Joder Cómo baja esto tío Si me pongo aquí ¿Qué pasa? Oh La sombrita tío Qué bueno Cómo nos enfrentamos A los girandejos De arena Porque son más fuertes Que los girandejos Normales Y estos Estos son más fuertes Escudo Esperamos que golpee Vale Esto Los tanqueamos Más o menos Los tanqueamos Tanqueamos Ahí estamos Garra de arena Cuatro tío Pues de esta forma Pues podremos hacer Tenemos que tanquear El primer golpe Con los girandejos Y todo eso Y luego golpear Volver a tanquear Con el escudo Y lo mismo Así sucesivamente Si no Vas a tener Jodida la cosa La verdad Luego Flex y madera Un tip Para poder conseguir Flex y madera Porque se consiguen De los cactus Pero el problema Es que necesitas El hacha rara Si no No vas a poder Hostia Tip Ahí estamos Tip Ahí estamos Agarra de arena ¿Cómo conseguimos Flex y madera De estos cactus? Pues básicamente Vamos a hacer algo Que os va a molar Bastante A mi sobre todo Me mola un montón Pero lo primero Que tenemos que hacer Es encontrar Pues un girandejo Tío De arena Ahí tenemos Ambar en bruto Que también nos hará falta Pero claro Si no tienes Lo suficiente Como para hacerte Unas escaleras Y tal Pues por eso Nos hemos traído Un poco de Maderita buena Y si no Pues la puedes farmear De camino Yo no me quería arriesgar Así que La he traído De casa Por si acaso Espérate A ver si A ti no Hostia Me he ido muy lejos ¿No? Bueno Llegaremos Al tope Del mapa Vale De paso Si vemos un cofre Estaría perfecto Tengo 15 de madera Yo creo que sí Que llegaré ¿No? Vamos a bajar Luego Lo veremos Cómo lo hago Hacerlo lo más Lo más cercano posible Porque luego Sería que moría Bueno aquí tenemos A flecha y madera A ver si vemos algo De ámbar en bruto Aquí Sería ideal Porque creo que Está abajo Tío Está abajo Tío El ámbar en bruto Y luego ¿Cómo bajo? Si bajo ahí ¿Luego cómo subo? A ver Es un problema Pero bueno Ya me las ingeniaré Ya me las ingeniaré Para luego subir Y luego bajar Claro Ámbar en bruto Aquí Vale Con esto sí que lo podemos Coger con el hacha Con el pico poco común Perdón Podemos coger con el pico Poco común Así que Ahí estamos Ahí estamos Ámbar en bruto Ámbar en bruto Ámbar en bruto Creo que es ámbar en bruto ¿No? Y ya nos desbloqueará Corta gemas Sí señor Sí señor Sí señor Tenemos la corta gema ¿A poco es tan difícil Ir al desierto? Cogiendo así Hace frío Estamos en el desierto Tanto preocuparme por el calor Y ahora hace frío Taca las cajales Anda Vale Perfecto Ahora se nos supone un reto A ver No No llegan a subir Tío Ole Ole tío Cómo manejo Tío Una cosa Eh No entra eh Me la tengo que jugar Todo Todo o nada Tío De simadera Vemos aquí un montón Tío Pero Os voy a enseñar el tip En cuanto pueda En cuanto pueda Os enseño el tip Pero Aquí tenemos un problema No hay ningún problema Somos unas máquinas Tío Vale Aquí podremos bajar Vale Hemos bajado Por la vía rápida Pero bueno Por lo menos Nos hemos matado Tenemos ámbar bruto Tendríamos que coger Un montón más Pero el problema Es que Pues que De madera Ando jodido Tío Tendría que haber traído Un poco más De madera Tengo siete Solo Garra de arena Perfecto Aparazón Vale Hueso Vamos a ir tirando Estoy escuchando lobos Por aquí Tío Y ya se nos planta El reto Se nos planta El reto Agarra lobuna ¿Por qué agarra lobuna? Si estoy en el desierto Tío Agarra lobuna Tío Porque de noche A lo mejor Aquí tenemos un problema Porque la flex y madera Todo esto Tío No lo tenemos Pero bueno Vamos a hacer algo Bastante importante Bastante bueno Que nos hará falta Es Madera Tío Vale Esto con el hacha mismo Y madera Vamos a necesitar Si o si Vale Porque tenemos que Hacernos una cabaña Por lo menos Para pasar la noche Para que no nos mareen Los esqueletos Porque la verdad Son una auténtica Jodienda Los esqueletos Tío Nos marean mucho Y no cuesta mucho Conseguir la madera Joder ¿Dónde se ha ido el tronco? Tío Parece más difícil Pólvora, tío Me da esos esqueletos Perfecto, tío Bueno, hemos tenido un problema Que no nos hemos fijado En la vida Y es un problema La verdad Porque aparte No nos habíamos hecho cama Así que nos toca Enfrentarnos Directamente Ir A donde toca Ir a por la mochila Si o si Urgente Hay que ir a por la mochila Y directamente Haremos madera Haremos una cabaña Haremos una cama Y ya está ¿Vale? El problema que hay Pues es que tenemos que pasar ¿Esto qué es, tío? Bueno, vamos a pasarle todo Porque no metemos una mierda Y nos van a fastidiar bastante ¡Hostia, qué putada, tío! Bueno, lo bueno es que tenemos marcada la mochila Hemos marcada allí Madre mía A tomar por culo está La mochila A tomar por culo la mochila Pero bueno Yo creo que llegaremos enseguida Vale, tenemos aquí un problema Y es que ¿Cómo pasamos por aquí? Tenemos que pasar ¡Estamos ahí al lado, tío! Algo que calabazas Vale, la idea es Intentar llegar a esa roca A ver No sé si llegaré Me parece a mí que no Pero bueno Si pasamos hasta la mitad Creo yo que a lo mejor Me pasa al otro lado Estaría muy bien, ¿no? A ver si puedo llegar a esta roca Antes de que ¡Eh, eh, 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 eh! Me hunda ¡Uy! No, no he podido pasar Pero bueno Tengo que hacerlo de otra forma Plantearlo de otra forma Vamos a saltar así Vale, yo creo que ahora sí que llego Perfecto Llegamos a esa roca Te pones de pie Esperas que se recargue tal Te vas a la otra roca Así, pues así Hasta llegar hasta la orilla, tío A ver ¡Perfecto, Dano! Somos listos, tío Somos supervivientes, tío Bueno En la supervivencia Vale, ya llegamos Ahora sí que llegamos Ahora sí que hemos llegado Vale, perfecto 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 La mochila está ahí, tío La veo en el mapa La veo en el mapa O sea que estamos cerquísimas, tío Voy a coger vaya subidón, tío ¡Subidón, subidón! Tipitirititititi Deverés Todos Y más esqueletos Vale, importante sería Llegar a las escaleras esas Y hacer una cabaña ahí arriba, tío Una cabaña o lo que fuera, tío Algo Timo, es una cama Y así no tendremos que spawnear A tomar viento como antes, tío Claro, estamos cerca de todos los estiletos esos Y no tengo nada para pegar, tío He podido coger la... He podido coger por lo menos Espada Sí señor, sí señor, vení Sí señor, sí señor Ahí estamos, tío Ahí estamos Vale, vamos a tirar lo que necesitamos Soltar, soltar Soltar, soltar Soltar Soltar, de momento, soltar Vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto Espero que tengo Todo lo que me he traído, ¿no? A ver, por si acaso Vale Vale, vámonos para arriba Voy a hacer la cama A ver qué necesito Y aquí de momento Tiene miedo, ¿eh? Bueno, hasta luego Hasta luego, maricarme ¿Tú ves? Qué juego, tío A ver lo que hay, tío Si subes Vale, hace frío Uy, estaría bien llegar ahí, tío Vale Patriciones Tengo tablón, tío Bueno, una cabaña sencilla Va ¿Puedo hacer aquí? No ¿Qué sería? ¿Qué sería? Perfecto Perfecto Ahí está Cabaña sencilla ¿Para qué has hecho esto? Pues para esto, mira Caleras Venimos por aquí Llegamos a la cabaña Y aquí podemos hacer Una cama Así una cama Perfecto Así Aunque muera Pues ya aparezco aquí Vale Lo siguiente que tenemos que hacer es Comer Tenemos que hacernos una hoguera también Importante Pues estoy muriendo de frío Necesito tres de madera Vale Pero para ello estaremos abajo Hace frío, tío Hace frío, pues, mira Filetito que me como, tío Hace frío Hace la hoguera Estaremos ahí Pim pam Meteremos cofre Y meteremos las cosas que nos interese Y yo creo que Por el día de hoy está bastante bien Estamos en el desierto Importante que estamos en el desierto Tenemos ambas bruto O sea Lo tenemos todo bastante bien Creo yo que Ha sido un éxito Lo que es esta Pequeña misión Pero bueno Puedo hacerla Vale Para calentarnos Y el cofre ¿Cómo sería? Cabrón 6 ¿Vale? Tenemos que hacernos también la mesa de trabajo Lo vamos a hacer aquí Granito Vale Granito teníamos por aquí Si no recuerdo mal Granito Cerradero Cabello placentero Vale Tenemos también lo que es el cortajema Vamos a agarrar arena Caparazón de arena Tío me hace falta Si o si tío Caparazón de arena Pero yo creo que Ya tenemos bastante por ahí Yo creo que Hemos ido bastante bien Hemos dejado aquí El spawn Estamos en el desierto O sea que el siguiente día Iremos al desierto Y buscaremos La manera de conseguir Caparazón de arena Y farmear a tope ¿Vale? Cuando nos parmeemos a tope Pues ya intentaremos Hacernos una buena base Un buen pueblo Porque El spawn Anterior Ya ha quedado atrás